Bueno, el primer asunto ha sido ver una solicitud de uso del Teatro Cervantes por parte de Pentación Espectáculos para la representación del espectáculo Sofocos Plus el 1 de octubre de 2015. Como siempre, la Concejal de Cultura dará cumplida información de esta actividad cuando sea oportuno. Después hemos visto un asunto que viene de Casa de Arte también, cesión de uso del Teatro Cervantes el día 29 de agosto a la Asociación Ditirambo-Riojano para la representación teatral Bella y Bestia. A continuación, la Concejal de Cultura también nos dará información sobre esta actividad. Hemos visto también, hemos aprobado en Junta de Gobierno lo que es la programación del Teatro Cervantes para todo el mes de septiembre de 2015, fundamentalmente los actos que tendrán lugar en las fiestas de San Cosmi y San Damián en los que también la Concejal de Cultura cuando llegue el momento lo presentará. En materia de urbanismo y medioambiente, hemos concedido una licencia de ocupación de unas obras de reforma de portal y bajada de ascensor a cota cero en calle Gonzalo de Berceo, número 21, a favor de su comunidad de propietarios. Y en materia de urbanismo también se ha informado favorablemente una licencia de obra mayor para la construcción de la primera fase de un vaso de vertido, el número 3, en el vertedero de residuos no peligrosos que está ubicado en la IASA Libillos, a favor de FCCSA y se remite también a la Comisión de Patrimonio de La Rioja para la autorización del uso del suelo. Esto es porque, bueno, al estar colmado el vaso que se utiliza actualmente para el vertido de estos residuos no peligrosos, pues lógicamente era necesario construir un nuevo vaso para poder continuar con la actividad de vertido de residuos no peligrosos. Así que se ha dado visto bueno a esta obra. Y estos han sido todos los asuntos que hemos tratado.